Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Benítez, el director de Benidorm Magazine, el nuevo digital que vais a poder encontrar todos los días en vuestro ordenador, en vuestro smartphone, en vuestro tablet y donde trataremos de hacer un periodismo diferente al que se hace en nuestra comarca, sobre todo en Benidorm. Somos un medio modesto y os voy a enseñar cuál es nuestra herramienta de trabajo, esta. Como podéis ver, un simple teléfono móvil, un equipo informático decente y muchas ganas de trabajar es lo que nos va a permitir estar todos los días con vosotros. Ya lo sabéis, aquí estamos. Benidorm Magazine, tu periódico en Benidorm.